En este vídeo vamos a trabajar en un restaurante por la noche, tranquilamente van a venir clientes, les vamos a cocinar... Ah, y hay un asesino que se acaba de escapar de la cárcel y viene a por nosotros. ¡Puede salir mal! ¡Empecemos! Vale, pues ya llevaba un tiempo sin jugar juegos de Roblox, así que he decidido vamos a jugar un juego de terror de Roblox. Ahí me habéis recomendado uno que se llama Pressure, que al parecer es parecido a Doors, pero quiero una experiencia diferente en Roblox. Porque sé que hay juegos muy buenos de terror en Roblox, así que he decidido uno que se trata de... Que trabajamos al parecer en un restaurante por la noche y van a pasar cosas raras, así que empecemos. Ok, estamos llegando con el coche. ¡Wow, mirad cómo se mueven esas ruedas! Noche 1, ¿qué es esto? Five Nights at Freddy's, restaurante de comida rápida Dread Burger. Hasta el sonidito de... El sonidito de Five Nights at Freddy's. Vale, tú, es hora de que llegue mi turno. ¿Mi turno de morir o a qué te lo quieres? Objetivo, entra al restaurante. No, tremendo objetivo, difícil. Porque hay un mazo fuera. Esto no me llamó la atención, no me siento bienvenido aquí. ¡Wow, está todo roto eso! Sé que puedo entrar. Quiero investigar un poco. Nadie me va a atacar, quiero... Quiero saber qué salidas tengo, ¿sabes? O sea, quiero estar preparado. Objetivo, usa el reloj para marcar el tiempo. ¿Qué reloj me dice el peloto? No sé. Vale, por ahora no veo ningún asesino por aquí. Oh, por favor, ¿puedo pedir algo? ¿Puedo pedir algo para mi propio restaurante? Vale, vale, vale. Puedo entrar por aquí. Estamos por la puerta de detrás. Vale, ¿qué reloj? Este reloj. Vale, reloj de tiempo. No, no, reloj de... No sé. Boludo, ¿sos peloto? Claro que reloj de tiempo. Guay, me han dado un reloj. O sea, me han... Me han dado un logro por eso, Dios. Me han dado un reloj. Parece que el jefe me ha dejado una nota en el mostrador. Me encanta que traduzcan los juegos. Que lo pongan en español. Hay muchos que no. Lee la nota dejada por el jefe. Ok. Nota del jefe. Ok. Por suerte para ustedes, los altavoces de transmisión están apagados. Lo que significa que solo podrán tomar pedidos de los clientes desde el mostrador hasta que se corrija. ¿Ok? ¿Qué escucho? Mira, iba a leer, pero ya no voy a leer. ¿Qué ha sido eso? Oh, my God. Habla con el cliente. ¿Y si no quiero hablar con el cliente? ¿Y si quiero que me de...? ¿Por qué escucho pasos? Oye, ¿eh? Cerrado la puerta de eso. Oye, ¿puedo...? Hola. ¿Qué tal? ¿Me vas a matar si estoy aquí? Me noté los tremendos dientes que me traen. ¡Mírame a la cara! Que te estoy diciendo que me mires a la cara. Yo flipo. Mira, ¿sabes qué? Pues te hago esperar. ¡Ay, Santa María! Me acabo de asustar por un plátano. ¿Qué está pasando? Mira, ¿sabes qué? Ok. Voy a hablar con el cliente, ¿vale? Hola, ¿qué quieres? Hola, señor. ¿Cómo podría ayudarlo esta noche? Ah, vale. Yo lo digo. Eso pensaba que me lo estaba diciendo, ¿eh? Porque tiene el nombrecito. ¿Qué es Sigma? ¿Eh? ¿Me dices lo que quieres o te vas del restaurante? Sí, un perrito caliente, por favor. ¡Guay! Poner dinero en la caja registradora. Ah, claro. ¡Guau! Tremendo dinero. Mide más que la mesa la concha esta. ¡Oh, ok! ¡Oh, guau! Obtén comida del congelador y cocina a la parrilla. ¡Ok! Este es un juego de terror, por cierto. Aquí va a venir un asesino y me va a cortar la cabeza. Y la va a poner en el mostrador. Y si pasa eso, voy a tener pesadillas. Así que esperemos que no pase eso. Ok, coge la comida. Ok. Perrito caliente congelado. Vale, ¿y ahora dónde lo llevo? Ah, me van a enseñar. Vale, lo cocino aquí. ¡Oh, guau! Sí que está congelado. Vale. Ah, vale. Ya está hecho. Ya lo tengo ahí en mi inventorio, supongo. Ah, vale. Solo lo había descongelado. Ok. ¿O no? No sé si lo doy así. ¿Toma? ¿Qué es? Gracias, amable persona. Es mi trabajo. Yo no voy a ser amable contigo. Sal corriendo de aquí. Sal corriendo y no vuelvas. Es que si vas dejando las puertas abiertas, normal que te maten después. Así que, por favor. Oh, lo siento. Lo siento por hacerte esperar. Ok. ¿Qué quieres? Vaya, ¿realmente hay alguien trabajando aquí tan tarde? Sí. Me pagan bien, ok. De hecho, no me pagan. Ni me van a matar. Los asesinos. Supongo que no has oído las noticias. ¿No he escuchado las noticias? ¿Por qué me ponen esa musiquita? Por favor. Es un juego de Roblox. De todos modos, ¿podría tener algunas papas fritas, por favor? Oh, Dios mío. O sea que, bueno, las noticias supongo que de... De que hay un asesino por ahí. Me va a... A ver, pero es un juego de Roblox. No me va a dar miedo, de verdad, ¿no? ¿Por qué concha tengo un arma aquí y lo acabo de ver? A comprar. Final secreto. ¿Vaya, hay que disparar a alguien? Bueno, si me van a disparar a mí, ¿no? Espero que no dé tanto miedo. Toma. Gracias. Y buena suerte me hice. Oye, por favor. No me gustaría estar trabajando aquí, señora. No me digas eso. Ok, o sea que seguramente hay un asesino suelto por ahí. Debería ver de qué estaba hablando esa dama de antes. ¿Dónde lo veo? Escucha las noticias de la radio. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¡Ah! ¿Qué máscara es esa? Oh, no. El sonido de la purga. Se ha reportado que el asesino en serie apodado The Night Shift Abductor acecha a la ciudad después de escapar de la prisión la noche pasada. ¡Qué guay! Bueno, por lo menos tengo compañía, ¿ok? Normalmente no tengo compañía. No estoy solo. No tengo amigos, así que, bueno, por lo menos tal vez el asesino va a ser mi amigo. La gente lo llama así porque siempre ataca por la noche y a menudo apuntando a las almas pobres que trabajan turnos nocturnos en negocios locales. Ok, pues yo me voy. Yo me voy. No me lo tienes que decir dos veces. Oh, el jefe me ejecutará si trato de dejar el trabajo temprano. Ok, pues nada, no me voy. Si veo algo sospechoso, llamaré a la policía. ¿Dónde llamaría yo a la policía? Ah, aquí llamo a la policía. Ok. ¿Te imaginas en caso de emergencia como, ah, acabo de ver un coche. Hola. Hola, ¿vas a venir? Hola, eh, tu salario mínimo duib. ¿Qué? ¿Quieres algo para comer o no, señor? Sí, sí, me gustaría una hamburguesa de ternera wagyu media rara. Ok, una hamburguesa congelada precocinada en el camino. ¿Quieres una hamburguesa congelada o lo he leído mal? Vale, no sé si se refería de verdad a una hamburguesa congelada o lo he leído mal. Espero haberlo leído mal, hijo mío. No sé qué quieres hacer tú con un jugo de hielo. Toma tu hamburguesa, señor. Oh, esto no parece una medium rare, no parece media rara. Pues a mí me la reconcha. No me importa, tío. Me encanta. Me encanta cómo soy en este juego, ¿vale? Me gusta que pueda dar estas respuestas. Venga, llévatela y a callar, ¿ok? Me dice, ¿esto no se ve como que lo has cocinado como yo quería? No me importa. Quiero ver cómo vienen mis clientes. Oh, míralo. A ver, ¿me puedo atropellar? Hola. O no, o pasas por el medio. Hola. Oh, policía. Policía. Lo siento, estaba trabajando, ¿vale? Estaba trabajando, estaba trabajando, estaba trabajando. No has visto nada, no has visto nada, no has visto nada. Hola, policía. Ay, no, y este me va a hablar del crimen, ¿verdad? Hola, oficial, ¿cómo podría ayudarle? ¿Has oído las noticias? Me tocaba ir por la ciudad para asegurarme de que todos estén a salvo. A ver, policía, si te quieres quedar aquí conmigo, si quieres te pones en una mesa y así me siento mil veces más seguro. Sí, he oído las noticias, todo está bien por aquí. Por ahora. Ok, bueno, si ves algo, por favor, llámenos. A ver, ¿me gustaría estar a salvo? Si alguien me dice que hay un maldito asesino en mi trabajo, yo no voy a pensar Ay, es que mi jefe se va a enfadar. Sí, me voy antes porque hay un asesino. Boludo, ¿os enfada tu jefe? ¡O mueres! Por cierto, no sé que me ha pedido el maldito policía, no te he escuchado y no me importa. Ok. Acabo de escuchar. ¿Qué concha ha sido? ¿Qué concha ha sido ese sonido? ¿Por qué escucho respiración, boludo? ¿Hola? ¿Es mi respiración? Espero que sea mi respiración. Espero que nadie más esté respirando en este cuarto. ¿Veis? Si hay alguien dentro, por favor, no respires. En verdad me siento seguro si está el policía aquí, por favor. Policía, ¿te puedes? No, ir. Oh, lo siento. Sí, lo siento. Te lo pones acongelada. Policía, por favor, no me mates por esto, ¿vale? Yo siempre doy buena comida. Gracias. Y por favor, recuerda, si ves algo raro, llámenos. Seguramente te llame aunque no vea algo raro, policía. Tú y yo, una cita, mañana. Eso, mamá, estaré muerto. Siento que si salgo... Uh, agarra la escoba y barre. Seis a la izquierda. Vale. ¿Eso significa que después de esto ya me voy a poder ir? ¿Puedo cerrar la puerta? La verdad es que no me gusta tenerla abierta. Ok, barramos aquí. Me encanta como ni muevo la escoba, pero ya se barre. Tres, dos, uno. Me encanta. Yo también aquí cuando barro en mi apartamento. ¡Lo hago igual! Solo paso un poquito la escoba así y se barre todo. ¡Qué bien! Ok, ¿por qué viene alguien después de que he barrido? Como manches algo, lo limpias tú. Ok, me estoy convirtiendo en madre ahora mismo. Oh, wow. Hola, ¿qué quieres? Oh, tú me podrías proteger. Yo, bro. ¿Qué tal? Eh, gimnasio. ¿Se llama gimnasio? Dime, gimnasio, ¿qué quieres que te cocine? Es que se llama gimnasio. Así que déjame conseguir una hamburguesa con carne extra, hermano. Ok, ¿quieres algo más? ¿Sabes qué? Voy a poner mi voz de trabajador que está hasta los... De trabajar hasta tan tarde y encima con un asesino suelto. Ok, tu comidita. Me he metido en el personaje. Ok, así es como actuaría una persona. Me pagan lo suficiente para estar tan tarde con un asesino suelto. Y encima escuchando respiraciones. ¿Qué es esto? Yo soy el único que debería respirar aquí, ¿ok? Toma. Gracias, bro. Nada. No digo nada. Vete de aquí. ¿Escuchaste las noticias, bro? ¿Sobre el asesino? ¿Me vuelves a decir, bro? Te echo otra hamburguesa, pero en la cara. Sí, estoy un poco asustado al respecto. El papel no le pega mucho. En fin, bro. Buena suerte. Con brazos así lo necesitarás. ¿Se acaba de burlar de mi brazo? ¿El repelotudo se acaba de burlar de mi brazo? Por lo menos yo tengo trabajo. Vete a la concha ya y no vuelvas. Tal vez yo soy el asesino. Tal vez yo soy el asesino. ¿Quién lo sabe? Vecinos, si me estáis escuchando, tal vez sí lo soy. Tengo que tirar la basura. Ah, esto. Ok. ¿Por qué siento que me van a matar ahora? Ok, basurero. ¿A qué me van a matar? O sea, yo voy a acabar en este basurero. Sinceramente lo creo. Ahora, hasta ahora está todo bien, ¿eh? O sea, siento que... ¡Ay, la santa... ¡Madre santa María! Esto me pasa por hablar. Me cago en todo. Objetivo. Dile al hombre sin hogar que se vaya. Ok. Sí, claro que me asustaste. La madre santa. De todos modos, necesitas salir de aquí. Por favor. Hombre sin hogar. Debes ser bastante valiente para trabajar aquí en una noche como esta. Y tú bastante pelotudo como para asustarme por detrás. ¿Dónde se va? Quiero ver cómo desaparece. ¿A dónde se va? ¿Te vas a ir o te vas a quedar aquí? No. ¿Te vas a ir o te vas a quedar aquí? Ven aquí. Que vengas aquí, te estoy diciendo. Ven aquí. Y desaparece. Ok. O sea, que ese va a ser mi asesino. Dios mío, me ha dado el susto de mi vida, ¿eh? Te voy a admitirlo que me ha asustado un montón. Oh, my God. Si ese es mi asesino... Creo que no va a ser ese mi asesino, pero... Yo creo que ese es de los típicos juegos que tienen esta historia. O sea, te hacen pensar que ese va a ser el asesino, pero después es otro completamente distinto. Esto es un trabajo completamente normal. Es súper bonito. No hay nada malo en este trabajo. Literalmente, todo es súper bonito, feliz. Vamos a cerrar todas las puertas para que no me mate nadie. Pero súper feliz. Ese tipo sin hogar era realmente extraño. Bueno, es hora de esperar. Sí, es hora de esperar a nuevos customers, ¿no? Nuevos clientes. Oh, wow. Sí, esto da maldito miedo. Ok, un coche atraviesa a otro coche. Lo más normal del mundo. Bueno, vale, noche dos. Otra noche, otro turno de noche. No, otra noche, otro turno de tarde. No te fastidia. Vale, pues... Esperamos a nuestros queridísimos clientes que espero que me dejen propina. Hola, siento que uno de los clientes que viene es el asesino. Así que ponen en los comentarios quiénes pensáis que es el asesino. Me gustará ver quién ha adivinado ahí. Hombre viejo. Oye, ¿qué vendéis aquí? Se llama no sé qué burger, hijo mío. Pero bueno, vendemos hamburguesas, perritos calientes y papas fritas. ¿Quieres algo? ¿Puedo obtener un...? ¿Qué, hijo? Vamos, rapidito. Por favor, dame... Oye, de verdad, esto es un pesado que va a haber agua aquí. Ah, dice un perrito caliente. Digo, no, mejor patatas fritas. Solo quiero patatas fritas. De acuerdo. Ok, aquí tienes el dinero, me dice. ¿Dónde está el dinero? Si no veo dinero... No te doy la burlesa. Así que bien, dame el dinero. Si no veo dinero, te mato a ti primero. ¿Quieres hamburguesa? Pues pon el dinero en la mesa. Mejor me callo. Vale, descangelamos las patatitas fritas. Toma. Gracias. Sí, de nada. Venga, ¿alguien más? Alguien interesante, alguien que no sea este señor. Adiós. No vuelvas. Es que yo creo que el servicio que yo doy en este restaurante es 10 de 10. Es 5 estrellas de 5 estrellas. Espero que me amen todos. Ok, espero que se vayan y digan. Ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. Que lleguen a casa, abran su móvil. Bueno, abrís tu móvil y qué. Complicado. Y me pongan la mejor reseña que han visto en su maldita vida. Lo digo a vosotros como si vosotros pudieseis ayudaros. Objetivo, habla con el gerente. Ah, gerente. Ey, hola. ¿Sabes quién soy? No sé quién eres, me importa un culo y si te mueres mañana tampoco lo voy a saber. Eres el gerente, ¿verdad? ¿Sabes lo que eso significa, no? Significa que tienes que hacer lo que digo. A ver, hijo mío, si me pagas aún así voy a hacer lo que me digas. Es mi trabajo. Así funciona. Aunque hay agua por todos lados, eso es una violación de seguridad, ¿verdad? Si alguien se resbala podríamos ser demandados. Eso significa que tendríamos que cerrar este lugar y entonces ninguno tendrá trabajo. Así que frígalo ahora mismo o serás despedido. Guay. ¿Dónde está la fregona? Ah, está aquí. Ok, ok, ok. Vamos a cerrar la puertecita para que nadie entre. Ok. Siempre que cuando estoy haciendo estas tareas viene alguien a asustarme, así que voy a estar preparado. ¿Quién quiere venir a fastidiarme más la noche? De lo que ya está fastidiada. Y eso que yo no tengo el turno de día. No sé quién concha ha dejado tan mal el turno de día. Y cómo no, soy yo el que se fastidia por la noche. Ok, ¿qué objetivo tengo ahora? Ok, viene un coche, viene un coche, viene un coche. Hola. Bienvenido, bienvenido. No, eres un policía. ¿Quién eres tú? Oh, detective. Ok, hay que ser muy amables con el cliente. Hay que sonreír, ¿verdad? Hola, cliente. ¿Qué tal? Hola, niño. ¿Cómo va todo? Eh, muy bien. ¿Qué le ofrezco? ¿Has visto algún cadáver por aquí? No, no he visto ningún cadáver. Eso espero. A ver, a ver por la ventanilla. A ver si veo uno. No. A veces el mío, o sea, el próximo. Si lo haces, llámame. ¿De acuerdo, niño? Lo que quieras. Dame tú también tu número. ¿Todos ligáis así? ¿Todos quieren ligar conmigo? Dame tu número si quieres. Te llamo cuando esté en casa. Bueno, ya que estoy aquí, también tomaré un perrito caliente. Y encima quiere mi perrito caliente, el maldito pervertido. No, vale, vale. Ok, vale. Iker, solo haz, por favor, haz tu trabajo. Vale, cogemos la comida. Por ahora todo viene aquí. Ok, si veo un cadáver, tengo que avisarle al pelotudo. Uy, por lo menos me estoy volviendo un experto en trabajar en restaurantes. Así que genial. Recuerda, niño, si ves algún cadáver, me das una llamada. Tal vez no. Ya tengo el número del policía. Ya veré lo que hago, ¿ok? No ligues así. Es un poco raro. Oh, oh. Oh, my God. ¿Hay fuego? Lo que me faltaba. Adiós, fuego. Apagamos el fuego. Se ha quemado todo, ¿eh? Yo no sé qué he hecho mal, pero se ha quemado todo. Todo, 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 todo. ¿Cómo sucedió eso? Has dejado algo tirado por ahí. No debería haber habido forma de que el equipo se incendiara. Pues ha pasado, porque nadie ha entrado aquí. Eso espero. Eso espero. Hola. Oh, tú. Literalmente el más sospechoso hasta ahora. Hola. Me asustaste ayer por la noche mientras sacaba la basura. Y ahora también. Me asustas. Solo advierte. ¿Por qué esa música? Uy, me acabé de dar un escalofrío por todo. Si yo fuera tú, no estaría trabajando aquí en una noche como esta. Ala, por favor. Ala, cállate, de verdad. No de que no termine muy bien para ti. Me dijeron lo mismo ayer y estoy ahora vivito. Si me quieres matar y así no trabajo. Bien. Has sido advertido. Ok. ¿Quieres algo de comida? Me encantan los subtítulos de mi personaje en este juego. ¿Cuánto cuesta una hamburguesa? Eso serían cuatro dólares. Aquí hay dos. Los he encontrado en el contenedor de basura. Lo siento, pero no es suficiente. Ya sabes. O sea, que me va a matar porque no pudo pagar su hamburguesa. Ah, pues. Ok. Aún así le voy a hacer la hamburguesa, aunque no me haya pagado suficiente. Vale, le hacemos su hamburguesa. Toma, mira qué rápido soy, ¿eh? Soy literalmente el más rápido haciendo hamburguesas. ¿Qué tienes para decirme? Oh, pues nada, adiós. Qué educada la gente hoy en día. Todos me advierten de que hay un asesino. Yo... Qué maldito susto. Ok, noche tres. Se vuelve a estrellar mi coche contra mi coche. Hola, asesino. Asesino. Te estoy haciendo el trabajo fácil. Mátame aquí. Mátame aquí. Estoy solo. Qué mal asesino. Ok. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, señora. ¿Qué te gustaría comer? Supongo que no eres mi madre. Pero los subtítulos lo ponen un poco mal. Solo un perrito caliente, por favor. Ok. Vale, cogemos un poquitito de comida. Bueno, señora, ¿qué tal tu día? ¿Todo bien? Espero que estés bien, señora. Espero que estés disfrutando mucho. Vale. Espero que me pongas una reseña de cinco estrellas. ¿Eh? O te mataré. Adiós. Ay, qué majas la gente. Hola, siguiente. Cliente, cliente, por favor. Hola. Oh, ¿por qué tienes una cara de que estás muerta? Ah, bueno. O no. No sé, estás un poquito pálida. Pero lo digo yo. Ok. Eh, hola. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Puedo conseguir unas papas fritas? Sí. ¿Algo más? Ok. Nadie me va a asustar estando en esta sala. No sé por qué pensaba que este iba a ser uno de los mayores sustos. Pero no. Oye. ¿Ves? Me espero siempre lo peor. Y todo está bien. Oye, por favor. Lo rápido que lo he hecho. Gracias, Ubu. De nada, Ubu. Adiós. Esta es mi tercera noche. No hay asesinos. No hay nada raro ocurriendo por aquí. Todo está bien. Hola. Oh, hermano. ¿Cómo va? Bien. No me llames, hermano. A veces estoy viendo cosas, pero cuando estaba arrastrando mi coche aquí... ¿Estabas arrastrando tu coche? Oh, Dios mío. Vi a una especie de criatura con una máscara de bolsa de papel puesta. Estaba caminando por el edificio. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. No sé lo que fue, pero me asustó. Oh, my God. Esto no me gusta. De todos modos, aquí tienes el dinero. Ok. Ahora sí que quiero que seas mi hermano y que te quedes aquí conmigo, ¿no? Los hermanos se mantienen juntos. Ok. O sea, que hay una criatura ahí. Una bolsa de cartón o de papel en la cara. En la cabeza. Me daría mucho más miedo si aquí hubiese una puerta, ¿sabes? Pero no hay una puerta aquí. Esto se va a dar un baño. Pero sí tengo ganas de cagar. Hola. Tu hamburguesa. ¿Ves? ¿La quieres dar al señor de afuera también para que no me mate? Gracias. Espero no volver a ver a esa criatura. Por favor, que te mate a ti. ¿Vale? A mí no. Por lo menos estoy trabajando. Oye, yo quiero salir a ver. ¿Salgo a ver? Me van a matar si salgo a ver, ¿verdad? Hola. ¿Y dónde? ¿Qué criatura ha visto? ¡Es la Santa María! ¡Es la Santa María! Dios mío, qué maldito susto. ¿Quién está mirando por la ventana? No sé, estoy fuera. Yo estoy fuera. Joder. Hola. ¡Ostras, qué susto! ¿Qué mal... ¿Por qué tengo los pelos de punta jugando a un juego de Roblox? Vale, ok. Hemos visto... Oh, por favor. No, ok. Esto no es marido. Carte. Ok. Oh, sí. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Se ha ido la energía. No, por favor. Oh, my God. ¿Cómo? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Dime cómo, concha. Dime cómo, concha. Me dice la caja de energía ubicada en la parte trasera. ¿De qué? Vale, vete a la concha. Vete a la concha. Vete a la concha. A mí no me da miedo. No me da miedo. Sí me da miedo. Sí me da miedo. Me da mucho miedo. De hecho. ¿Dónde? Ah, ¿dónde? Por favor, no me he visto. Oh, wow. Que esta es la misma. Me está persiguiendo. Ve al coche. Ve al coche. Corre adentro. No, corre adentro, no. Corre al coche. 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 Oh, my God. Oh, my God. Corre al coche. No, dale a muerta. Ah, por favor. Por favor. Por favor. Eres el hermano. Has muerto. Y que no se ha muerto. Lo he revivido ya. Me he revivido a mí mismo. Esto debe ser de quien hablaba. Ese cliente debería pedir ayuda. O sea que cuando me dicen entre adentro es para entrar adentro. Ok, qué maldito susto. Tengo los pelos de punta. Ok, vamos a llamar a la policía. Llama a la policía, por favor. 911. Por esto, emergencia. Por favor. Hay que hacerse el dramático si no, no viene rápido. Por favor, manda ayuda. El asesino que está en libertad está viniendo detrás de mí. Ok, mantén la calma. ¿Cuál es tu dirección? En mi trabajo. Trabajo en red. Eso, dile cuál es tu dirección en mi trabajo. Seguro que viene rápido. Ok, tengo tu localización, por favor. Me han apagado la otra vez. Me han apagado la leticia. Oh my God, he's back. Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. ¿Dónde? Ha vuelto, ¿dónde? Ha vuelto, ¿dónde? 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 Sobrevive hasta que llegue la policía. Pues Santa María, madre santa. ¿Cómo quieres que sobreviva yo a esto? Ahora, ¿cómo quieres que sobreviva? ¿Cómo quieres que sobreviva? ¿Cómo quieres que sobreviva? ¿Cómo quieres que sobreviva? ¡Por favor! ¡No! ¡No! No, 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 no. ¿40 segundos todavía? Ok, voy a dar vueltas. Voy a dar vueltas. Voy a dar vueltas. Voy a dar vueltas. Estoy literalmente a punto de morir. Estoy literalmente a punto de morir. Ah, Dios mío. Oh, Dios mío, Dios mío. Cada vez está más cerca. Cada vez está más cerca. Cada vez está más cerca. Por favor, no. Asesino, por favor, que me paga poco. Ok, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Ok, ¿lo he conseguido? ¿Lo he conseguido o no? Ok, me ha llevado directamente al lobby, así que supongo que he sobrevivido. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más juegos así de Roblox, la verdad es que me lo he pasado bastante bien. Dímelo en los comentarios y os veo en el próximo vídeo. Bye, bye.